¡Bendecido día, pueblo del Señor! Quien te saluda, la pastora Liliana Fara de Sica. Y por fin ha llegado el día de este encuentro, de esta campaña nacional argentina Oramos por Vos, precedida por el pastor Osvaldo Carníbal y un tremendo ejército de ministros que a lo largo de estos 40 días también estarán haciéndolo a través de sus ministerios. Y hoy estamos dando inicio a esta primera semana la revancha del regreso a la Casa del Padre. Hoy, 30 de octubre, estamos dando inicio y recordarás que te dije anteriormente que la primera semana, la semana número uno, se va a orar y se va a llorar por el regreso de los apartados a la Casa del Padre. Y toda esta primera semana estaremos compartiendo y hablando en dirección a esa revancha, a la revancha del regreso a la Casa del Padre. Y hoy, 30 de octubre, primer día, vamos a leer algunos, dos, tres renglones, nada más, acerca del deseo del Padre. Pero también quiero mencionar y dar honor a quien ha escrito este devocional de este día, el pastor Carlos Maida, a quien conocemos y bendecimos, un tremendo hombre de Dios. Y dice la palabra en Efesios 4, 16, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el deseo del Padre, que podamos crecer todos juntos, unidos, en un mismo sentir, tomados por ese amor del Padre. Pero bien sabemos que en este tiempo el enemigo ha puesto, ha puesto un engaño demoníaco que tiene que ver con que muchos, después de esta pandemia, se han quedado en sus hogares, creyendo que así, en esa postura, están bien, están cómodos. Pero la verdad de Dios, en Efesios 4, dice que el deseo del Padre es que crezcamos en todo, en todo en la cabeza que es Cristo. Eso es muy importante, iglesia, que podamos entender. Pero no se queda solo allí, sino que nos dice cómo se logra. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad de cada uno de los miembros. Ahora, ¿cuál es el dolor del Padre? El dolor del Padre, dice, los que están peor en la vida no son los inconversos, sino los que, habiendo conocido a Cristo, hoy están lejos y sin congregarse. El apóstol Pedro dijo en un momento, mira qué fuerte lo que dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo y ahora otra vez se vuelven a enredar en esas cosas y son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Cuáles son los motivos de oración para este día? Escucha, los motivos que hoy a todos nos encuentra orando en la misma dirección, comienza orando para que esta verdad te sea revelada primero a vos. Cabeza y cuerpo son inseparables. Cabeza, Cristo, cuerpo, la iglesia, su pueblo son inseparables. Pedile a Dios que cada día que pase estés más unido a Cristo y a su cuerpo que es la iglesia. El Señor dijo, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo, en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ora por las personas de tu familia que habiendo conocido al Señor hoy están alejados de Él y de su iglesia. Ora por los que después de la pandemia no volvieron a congregarse. Por eso, te invito que hagamos una oración breve aquí en el aire, pero continúa mucho más. Padre, en el nombre de Yeshua nos estamos uniendo a nivel nacional a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Señor mi Dios, para clamar y declarar delante de ti por la revancha de la vida, por el deseo del Padre de que todos aquellos que están apartados de ti vuelvan a tu camino, Señor mi Dios. Obra con tu poder para que lo que tú has declarado, Señor amado, que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, dijo Yeshua. Por eso, te glorificamos, papá. clamamos por cada una de las personas de cada una de las familias de esta nación argentina, declaramos que son envueltas en tu amor, declaramos que espíritu de salvación, de arrepentimiento, viene a cada uno de ellos, Señor amado, para que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, Señor mi Dios, todo lo ponemos en tus manos, dándote la gloria y la honra en el precioso nombre de Yeshua, amén y amén.